Yo te compro un rejecito pa' que vayas a bailar Yo te compro un rejecito pa' que vayas a bailar Vamos pronto mi amorcito que la cumbia va a empezar Yo me voy a parrandear Con mi camisa rayá Mi sombrero a la pará Con mi camisa rayá Tengo ganas de gozar Con mi camisa rayá A mí me gusta bailar Con mi camisa rayá Yo compré media de ron pa' poderme entusiasmar Yo compré media de ron pa' poderme entusiasmar Para ir al parrandón con mi camisa rayá Para ir al parrandón con mi camisa rayá Yo compré media de ron pa' poderme entusiasmar Yo compré media de ron pa' poderme entusiasmar Para ir al parrandón con mi camisa rayá Para ir al parrandón con mi camisa rayá Yo me voy a parrandear Con mi camisa rayá Y sombrero a la pará Con mi camisa rayá Tengo ganas de gozar Con mi camisa rayá A mí me gusta bailar Con mi camisa rayá Yo me voy a parrandear Con mi camisa rayá Y sombrero a la pará Con mi camisa rayá Tengo ganas de gozar Con mi camisa rayá A mí me gusta bailar Con mi camisa rayá 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 Yo me voy a parrandear Con mi camisa rayá Y sombrero a la pará Con mi camisa rayá Tengo ganas de gozar Con mi camisa rayada A mí me gusta bailar Con mi camisa rayada 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 Con mi camisa rayada